Porque los desafíos del mundo son nuestro compromiso. En LaJuan, nos transformamos a una cultura digital, orientada a una experiencia de usuario de excelencia. Por eso trabajaremos desde ya para que en el 2029 seamos una institución conectada digitalmente con el ecosistema en el entorno global, que ofrezca servicios innovadores y soporte las funciones de docencia, investigación y extensión. Bienvenido al reto para inspirarnos, dinamizar, empoderarnos, apropiarnos y formarnos para afrontar el desafío de la transformación digital. ¡Bienvenido 2023!